En torno a las continuas denuncias de que supuestamente reos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, quienes presuntamente están siendo maltratados por las autoridades del centro, cuestionamos al subpresidente de la Comisión de los Derechos Humanos en esta ciudad, quien dijo la entidad a la que pertenece no ha recibido ninguna denuncia al respecto. Bueno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todavía no nos ha llegado esa denuncia, pero ya que usted nos está informando, entonces estaremos visitando el centro para investigar a ver qué es lo que está pasando en ese lugar. Hasta ahora solamente hay rumores, nadie se ha personado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en San Francisco a poner ninguna queja, pero ya que la opinión pública está hablando sobre ese caso, estaremos visitando el centro hablando con su director y chequeando qué está pasando en ese lugar sobre esa denuncia que se ha hecho. Instó personas a acercarse a la entidad si tienen denuncias de este tipo, para que en caso de que resulte cierto, accionar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!